Cariño Mas me vas a atormentar sabiendo que fui el primero No dejes mi corazón sanguierando porque me muero Mi vida si no te vas terminas con mi existencia No me hagas por Dios llorar amor tenme más clemencia No ves que mi corazón no conoce la paciencia Cariño si tu te vas mejor ya dame por muerto Si vuelves a regresar no escucharás mi lamento Te debes de imaginar que morí de sufrimiento Mi vida si tu te vas terminas con mi existencia No me hagas por Dios llorar amor tenme más clemencia No ves que mi corazón no conoce la paciencia Cariño si tu te vas mejor ya dame por muerto Si vuelves a regresar no escucharás mi lamento Te debes de imaginar que morí de sufrimiento Te debes de imaginar que morí de sufrimiento Te debes de imaginar que morí de sufrimiento